En reconocimiento a las aportaciones que hizo en materia legal, el Poder Judicial del Estado recopiló los textos del abogado Eugenio Trueba Olivares para plasmarlos en una antología. Eugenio Trueba ha sido uno de los juristas más reconocidos del Estado, no solo en el ámbito legal, sino cultural. La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial, Claudia Barrera Rangel, precisó que algunas de sus aportaciones legales que escribió hace años siguen vigentes y son un referente. Una parte de su pensamiento jurídico se localizó disperso en las repisas de la Biblioteca del Poder Judicial en publicaciones propias, recopilándose 23 escritos, el más antiguo de 1964 y el último de 2007. Todos de máximo nivel jurídico sobre diversos temas, ampar, civil, penal, laboral, administrativo, comentario a leyes, reflexiones sobre temas de filosofía y uno de bioética. Trueba Olivares nació en 1920, es egresado de la Universidad de Guanajuato, impulsor de la cultura y fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia, también fue dos veces rector de la Universidad de Guanajuato y es considerado uno de los grandes impulsores del Festival Internacional Cervantino. A sus 87 años, Trueba Olivares no pudo asistir a la presentación del libro Memorias Jurídicas por complicaciones en la salud, pero en su representación habló su hijo Eugenio Trueba, a través de quien agradeció la recopilación editada por el Poder Judicial. Yo quiero acreditar el conteo en el que me incluye el Poder Judicial de Guanajuato como un buen gesto de quienes me integran, no como mérito propio. Quiero decirles que ese buen gesto, lo escrito en estos textos, me ha llevado a meditaciones de cierta hondura. Como he usado a través de los años de mi tiempo y de mis acciones, ya queda por delante poco que hacer. Antes de que el tiempo pueda acuñarse en días, como dice Jorge Luis Borges, aún lo acuño en años. Tronto lo acuñaré en días y hasta en horas.